Yo venía de Bélez Árfila hacia simulación y venimos a 20 porque no se veía nada, justo se largó la lluvia intensa, de repente sentimos un golpe, digo sentimos porque venía con mi compañero que no está ahora, pero no sé qué pasó, nos dimos cuenta, miramos y vimos gente arriba nuestro que nos ayudaba, tiraba la mano para salir, digo, ¿dónde estamos? Entonces no sabemos nada, hasta que salimos nos dimos cuenta que pasó, o sea, veíamos el agua al lado nuestro que corría. En el video se ve que hay una valla porque está el video de la cámara de seguridad, vos no lo viste... No, no, porque me digo, como llovía mucho, no se ve la valla y venimos 20, tratando de ver de derecho, o sea, venimos 20, ponle que vos decías hay una valla, chocas la valla, si hay un bache, pisás el bache, se puede robar por una rueda, si aís andando la valla se cae, pero no te vas a imaginar que hay una valla para esto, no debe haber una valla para esto, debe haber algo con luces, cortado, cosa que vos podés esquivarlo, esto no es normal. ¿Para qué utilizabas el vehículo? Es mi vehículo para trabajar, yo ahí tengo todo, o sea, con esto yo voy a trabajar, mis hijos de colegio, todo, lamentablemente esto es una pérdida total para mí, yo sin el vehículo, o sea, voy a seguir trabajando porque si no trabajas no comes, pero está terrible, no sé cómo voy a hacer para arreglarlo, es una pérdida total, si vos ves como está destruido, y pregunté, qué sé yo, a los policías, le digo, che, hay forma de que se haga alguien cargo de esto, y dice, y está difícil.